bueno qué pasó demonio está hablando de jesucristo qué pasó qué pasó demonio está hablando de eso qué pasó lo que quiere decir qué pasó qué sucede qué sucede habla qué pasa en el nombre de eso qué pasa esta es esta es esta es esta es porque tomaron fue del señor ella pecó ofendió al santo de israel ofendió el nombre de su habla está haciendo esta manera ofendió al señor pecó sí o no sí 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 o no orden no el señor pecó sí sí ok ok con el orden estás ahí porque está mejor ofendió al señor por su pecado correcto sí o no 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 ok entonces este es porque estás entramado por pecados de los antepasados maldiciones generacionales sí maldiciones generacionales correcto correcto o sí 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 tú sabes bien que se llama lesiones racionales correcto si tú sabes bien la palabra de dios y saca para obedecerla muy bien que esa audición le llega a la tercera y cuarta generación ok de hecho de hecho es bíblico eso es la razón es la razón por que tú estás en esta mujer el amor de eso responde no no recuerda son cuál es la razón porque está toda esta mujer qué pasó qué pasó ok bueno orden tú estás ahí por lo que tú estás ahí por los antepasados estamos los antepasados sí 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 ok perfecto eso son las acciones racionales tú sabes bien la palabra de dios ok los antepasados ofendieron al señor correcto sí o no sí o no lo ofendieron brujería por patos uo patos Esa es hechicería Esa es hechicería Es hechicería Ok 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 demonio ok Ok Estase por brujería de los antepasados y son brujerías patos No entiendo No entiendo Háblame claro Ok entiendo Ok Te vas a explicar ahora ok Ok De nuevo ¿Cuál estás ahí de los antepasados en esta mujer? Ya Ok bien Perfecto bien Eso se llama maldiciones generacionales pasó esta mujer Pero tú sabes bien ahora bien Escucha bien algo Tú conoces bien la palabra de dios Correcto No conoces bien la palabra de dios No conoces bien la palabra de dios No conoces bien la palabra de dios No 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 Ok 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 ¿Hablas inglés? Ok Tal vez algo Un poco Voy a hacer lo mejor para explicarlo Porque Esa es como Ya Ok 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 Bien ok ok you are you are there because their grandparents they make a sense right ok ok or order order it's not it's not the right language that actually okay 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 correcto bien me vas a explicar esto estás ahí estás ahí por los pecados de los antepasados maldiciones generacionales ¿correcto? ¿sí o no? sí bien ¿tú conoces bien la palabra de Dios? más o menos más o menos un poquito ok ok tú sabes la obra que hizo Jesús en el Club del Calvario sacrificado y no murió por el pecado claro que sí claro que sí correcto y murió también por las maldiciones generacionales maldiciones tienes que hablar muy fuerte porque yo no te escucho no te escucho tienes que hablar un poquito más fuerte ok, tú hablas fuerte ahora bien Jesucristo fue también a la Cruz del Calvario al Madero sí sí ya y él se hizo maldición en la Cruz del Calvario sí 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 esta mujer pertenece a jesucristo esta mujer pertenece a jesucristo escúchame esta mujer es cristiana ahora le entregó el corazón a jesucristo así, así, cristiana así, así yo sé yo sé yo sé que no está tan bien alta, yo sé correcto yo sé eso como baby como baby cristiana así 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 es así es tiene razón ok pero tú sabes que estamos a hacer de Cristo la bendición de la obra la cruz del calvario totalmente la cobija a ella esta mujer es culpable de los pecados que cometieron los antepasados claro no hay que sufrir tiene mucha razón mucha razón tiene que sufrir sufrir, yo estoy aquí para hacerla sufrir así es así es sí pero tú sabes que jesucristo se puso en lugar de ella y jesús sufrió la cruz del calvario pero lo que ella hace no justifica todo lo que jesucristo ha sufrido esa mujer tiene que sufrir ok sí pero tú sabes que tú sabes que tú sabes que todos estamos todos de acuerdo con la palabra de Dios tú tienes razón tú tienes razón en algo y es cierto cuando la persona peca tiene que tiene que tiene consecuencias tiene que sufrir porque la paga del pecado es muerte sufrimiento es cierto y usted es lo que hacen usted lo que ejecuta en esa maldición así es escúchame el problema fue el pecado porque el señor es santo él es santo si sigue hablando en español no puedo no puedo no puedo bien sólo va a repetir sí o no tú sabes que el señor es santo 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 el señor sí 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 correcto él se puso en lugar de esta mujer y todo el castigo Jesús lo recibió eso le pegaron lo traspasaron le dio un latigazo a Jesucristo su sangre derramó y murió en la cruz del calvario correcto 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 totalmente pagó una deuda que a esta mujer le correspondía no no tú sabes que así es no tú sabes que es así claro porque esta mujer tiene el corazón es Jesucristo no no te cuesta un poquito 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 pero para dios es suficiente si yo sé que no es tanto pero aún así pero ya estamos ya no puede sufrir más tú sabes bien tú sabes bien que todos nos mandamos lo que diga la palabra de dios apántico toquitiqui hablan español chare tutori hablan español este amor entregó el corazón a jesucristo así un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito esta mujer espera está apenas está recién apenas recién para convertida ya 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 y por eso yo estaré aquí para sufrir lo que sufra para que no vaya en los caminos de jesucristo yo me la quiero ganar y por eso estoy aquí así es imposible para que no vaya para ese camino porque necesita mi legión mi legión estoy aquí para hacerme una de las mías porque ya el día viene pronto y yo no quiero estar solo en esta oscuridad que me ata día y noche día y noche usted no sabe que es estar aquí usted no sabe que es estar aquí la consecuencia del pecado eso es parte eso es parte eso es parte eso es parte de las cadenas así es así es así es ahora bien tiene tu razón en parte porque tomara la que tiene la justificación de que no tiene que sufrir porque esta mujer era muy pecadora o mucha mucho pecado mucho pecado mucho mucho pecado mucho pecado mucho pecado wood chocado sí todo pecado todo 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 el pecado sí sí Ok, eso lo entiendo perfectamente yo, el pecado, el problema es el pecado, el pecado, pecado, muy grande, muy grande, el pecado, muchos pecados, muy grandes Sí, ahora bien, ya está morida, ya se arrepintió de sus pecados Sí, parte, 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 ya está consciente de lo que ella está haciendo, eso sí, yo sé, yo sé, está muy consciente de lo que ella hace Ahora bien, ahora bien, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Paturi, mi nombre es Paturi, 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 Paturi Ok, se ve que tú eres de un mono alto rango, ¿no? Sí, es un mono más grande, más grande, mucho más grande que yo, mi nombre es Paturi Paturi, ok, bien, bien, Paturi, ok Paturrin, Paturi Oh, Paturrin Paturi, sí, 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 mi nombre Ok, bien, ¿pero tú eres de jefe ahí? ¿tú eres de mono jefe ahí? No, yo soy así, 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 like en dos, tercer grado Estoy, estoy armando, pero hay uno mucho, mucho más grande, mucho más grande Ok, ¿cuál es el nombre del más alto rango que está ahí, Paturi? Su nombre es Patatatá Su nombre, su nombre, su nombre es Patatatá Su nombre es Patatatá Su nombre es Patatatá 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 Su nombre es uno más grande que Patatatá Yo conozco Patatatá pero hay uno más grande que Patatat todavía ¿Que está ahí esta mujer? Hay muchos , hay muchos, muchos, muchos Ok, ok ¿Pero cuál es el de más alto rango que, el de más alto rango que está ahí, el más alto rango? ¿Lo puedes sustentar tú ante el trono de jugador que hizo la verdad? ¡Sí! 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 ¡Todo es total! ¡Todo es verdad! Entiendo. Ok, Fofoli. Ok, Fofoli. Ok. En el número de Jesús te pones al lado ahí, voy a llamar el demonio más alto rango que está ahí. Sale esa oscuridad. Sí. Se pone arrodillante, no lo he jugado inmediatamente. ¿Todo es total? ¿Todo es total? ¡Todo es total! ¡Todo es total! No, no el de más alto rango, que está ahí. ¡Ay! 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 el más alto que está ahí el más alto que está ahí lo más alto hay uno sí que está más alto bien alto bien al ok a ese uno más alto que está ahí en el nombre de jesús le comando inmediatamente sal de esa oscuridad se ponen dos días entre tronos o vayos inmediatamente ya estás ahí yo soy el que soy yo soy el que soy y yo soy el que soy aunque lo puedes sustentar tu ante trono dijo adiós que eres el mono más alto que está ahí sí ok bien bien si tú le mal mal todo lo que estáis a lo que es autoridad que tenga autoridad lo van a colocar autoridad correcto significa que tú conoces bien muy bien la palabra de dios que guardas orden te porta como un demonio alto rango que está ahí y totales y hablas y hablas em spaniel está claro eso ojmb no es mi primera lengua ok no es mi primera lengua mas es mi primera lengua no es mi primera lengua no es mi No, entiendo que vas a hacer lo posible en español, ¿ok? ¿Cuál es tu derecho legal tan esta mujer? No, no, no. Dilo en español. Se estoy tratando, pero no me sale. Ok, ¿te va a responder sí o no? ¿Tú estás ahí desde los antepasados en esta mujer? Sí, 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 sí. ¿Los pecados, los antepasados hicieron cosas que confundieron al señor, pecaron? Sí, sí hicieron muchas cosas, muchas cosas. ¿Cuál de esas cosas, muchas cosas? ¿Cuál es la razón principal que hicieron ellos pecado? ¿Mataron? Ok, bien, bien. Tú sabes muy bien que todas esas son maldiciones generacionales que alcanzan a la tercera y cuarta generación. Lo dice la palabra de Dios. Correctamente, 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 correctamente. Así es, así es. Tú crees esta mujer por la consecuencia de los pecados cometidos antepasados. Sí, 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 sí. Esta mujer no tiene nada que pagarlo, pero porque pasado antepasado tiene que ser culpable. Así es, así es. Así es, así es. Así es, así es el número alto rango. Tú sabes que es así. Así es. Ok, sí, 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 sí. Tú sabes bien que esta mujer hace poquito le entregó el corazón a Jesucristo. Y yo trato de que ella no se concentre Si ella tiene comunicación con Dios Yo trato de que sea lo más límite Lo más mínimo Lo más mínimo Así es, así es Bien, tú sabes que estamos entregando el corazón a Jesucristo Estamos en todo el beneficio que Jesús hizo Lo que hizo es una clara y como le corresponde Tú sabes que estamos en el exacto Estamos en merecía castigo Para cargarlo por los pecados que metieron los antepasados Mucho castigo Mucho castigo Así es Bien Pero tú sabes que Jesucristo Todo el castigo Que merece esta mujer Que merecía yo la humanidad Jesús Se lo hicieron todo a Jesucristo A Jesucristo lo crucificaron Le pegaron Se burlaron de él El latigazo La sangre Derramó su sangre Y murió en la cruz del calvario Y murió en la cruz del calvario Pasó por muchas cosas muy divertidas Sí Sí Eso es Sí Sí Sufrió 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 Es un pobre hombre Sufrió Mucho Mucho Sí Pagó hasta la máxima La máxima pena que es Muerte así es así es por una razón para que todo el castigo de la humanidad el castigo las maldiciones internacionales pecado le caerán sobre todo él para que la humanidad tuvieran nada de culpa fuera justa y eso no importa es una para ellos no es una película muy barata barata no la película no enseña lo que realmente pasó y la por eso la gente piensa que sólo fue degollado él sufrió ellos no saben el significado de sufrir no saben el significado de sufrir y esa película que se transmite es digamos un cuarto de que ese hombre sufrió y estoy consciente que ese hombre sufrió y la película que usted pone es mínimo el sufrimiento de ese hombre muy mínimo estoy consciente de que ese hombre sí sufrió estoy muy claro que sí sí correcto así es así es así es ahora bien él fue la cruz al madero porque te invito a esa maldición él porque escrito tan maldito ese que que aquel colgado un madero él se fue también a la maleta en forma de ero a la cruz parece marta de maldición él fue y si se llevó los pecados y tras maldiciones así es bien esta mujer esta mujer al buscar de jesucristo a buscar entregar el corazón a jesucristo totalmente es cristiana y toda la bendición que estamos en el que merece que quede su pago a precio de sangre esta mujer queda exenta de deuda porque jesús todo el castigo lo cayó jesucristo así es ya estamos no culpable de los pecados pasamos de pasados pero alguien tiene que pagar o no tiene que pagar yo estoy aquí para cobrar yo no estoy aquí para hacer favores a nadie y estoy aquí para hacerla sufrir porque alguien tiene que pagar la gente se va y se va y entonces yo estoy aquí para cobrar es en mi trabajo así es yo sé perfectamente que trabajo trabajo así es así es yo estoy pero contigo perfectamente con tú 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 eres un alto al rango sabes lo que es eso yo quiero que los entendamos aquí porque yo estoy aquí para cobrar y cobrar con justa razón porque si porque es ese hombre sufrió eso me sufrió y la gente se va y quien queda el siguiente siguiente y el siguiente y ese es mi trabajo así es así es así así yo te estoy pero contigo perfectamente con tu culto pero un alto al rango sabes lo que es eso y yo sé lo que es eso aquí aquí estamos dentro de joven dios al mismo y yo así y parcial hemos mucho tanto imparcial aquí ok bien bien porque tú sabes que esta mujer hace poco le se entregó a jesucristo sí 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 parte 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 de su esposo la maltrata y eso me gusta porque ella falla ella falla ella busca donde puede buscar amor y entonces esa la mantiene y la mantiene y la mantiene y la mantiene y el esposo muy muy buen trabajo muy buen trabajo porque ella se pone frágil y yo ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy porque ese es mi trabajo perfecto su esposa la tiene y eso me alegra mucho porque me ayuda claro es fácil estar cobrando cada vez que tengo la oportunidad yo voy y me meto porque ese es mi trabajo ese es el trabajo todo y hay un trabajo muy bueno cuesta cuesta mucho cuesta mucho pero lo apuesto que mucho ahora bien ahora bien el punto es este se está poniendo muy difícil ese trabajo no le voy a denegar que ese trabajo se me está poniendo muy difícil y todos los insultos ya como que ya le vale entonces es bien difícil porque ya no está en ese estado de frágiles entonces se me está poniendo más difícil el trabajo así es así es así es ahora bien ahora bien el punto es este sí 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 por los pecados de los antepasados tú estás en esta mujer jesucristo asie jejejejejejejejeje de mi amor pese yo puse uno de los antepasados y por igual todo también lo que ella hace asíkey yo puse a mi amor Ahora bien, como tú acabas de decir, este amor se entregó a Jesucristo, a mi Señor. Sí, 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 yo estoy hablando, es algo similar que Jesucristo anduvo hablando en muchas épocas atrás. Por eso tal vez no me pueda entender, o entender el lenguaje que yo tengo, porque es algo similar. O sea, yo vengo desde muchos siglos, que se puede comparar como a la lengua de Jesucristo. No me cuesta decir ese nombre, porque se sabe que ese es mi adversario, no es de mi rango, no es de mi bando. Y me cuesta decir ese nombre. Claro, porque él es el Rey de Reyes, señores y señores, ese es mi Señor, el Santo, poderoso. Bueno, o sea, yo no trabajo con el nombre de Jesucristo. Yo trabajo del otro lazo. Las tinieblas. Ya, eso. Las tinieblas. Ahora bien, el punto es este. El punto es este. Jesús, como tú acabas de decirlo, Jesús pagó por ella preso de sangre, porque Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario. Vamos a cortarte. No, Señor. Entiende. Ok, yo entiendo. Yo lo entiendo. Pero tú sabes que no se pase nada. Tú te quedas de último pronto ahí en el nombre de Jesús. Claro, está claro eso. Todo tu reino, todo tu reino, todos, todos. En el nombre de Jesús son expulsados, estamos para siempre, enviados para dentro de lo abismo en el nombre de Jesús. Todos, ¿ok? Cuando sacan todo, me avisas enseguida el nombre de Jesús. Me dices todo enseguida. Oh, my gosh. Ok. Todo ahí, en el nombre de Jesús. Todos. ¿Recuerdas todo? ¿Qué? Todo. Es que hay muchos. Demasiados. 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 Demasiado. ¿Tú eres el jefe ahí? Ah, sí. Sí. Ok. Perfecto. Empieza desde allá. Todos. En el nombre de Jesús. Ah, sabes. Escuchar. Esa Budore. Esa Patungi. Esa Tatali. Metan todo su mochila. Esa Pupuri. Esa Patuki. Esa Katiki. Esa Tatara. Ah, señor. Ah, sí. Ah, sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 samo sano ero y y ahora pasos party pase 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 ¡Passe! 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 ¡Passe ¡Suscríbete al canal! 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 No, está 115, sábado, gesund peso. Estar a delicioso impedirte el hábito de politics. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Esta muerte tiene más hijos? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Y qué tiene? Sí, sí, sí. Tiene un hijo más. Un hijo más que haya abortado. ¿Ella abortó un hijo? Sí, sí, sí. Ella abortó un hijo. Ok, sí, 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 está en el cielo. Sí, 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 sí. ¿Está en el cielo? Sí. Entonces, ¿ya más hijos no tiene aquí? No, 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 no. No tiene más hijos. No, 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 no. Bueno, yo repito, yo soy una dominación, dominación la que más reinaba en ella. ¿Cuáles más están ahí? ¿Qué más reinos hay ahí? No, 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 no. A los reinos, ok, bien. ¿Por qué? Porque usted sabe que son muchas almas que se pierden. Son muchas almas que se pierden. Entonces, eso nos ayuda a que nosotros tengamos muchos. Y usted sabe que desde muchos siglos vienen las dominaciones, dominaciones, porque son demasiadas, muchos pecadores. Entonces, ellos cuando vienen y pecan, entonces, y se mueren, entonces ya ellos son parte de nosotros. Son entrenados a atormentar a las almas para que nosotros podamos tener una arma. Sí, sí, bien. Tú te vas a poner, has hecho un buen trabajo ahí, Jesús. Has hecho un buen trabajo ahí. Yo tengo uno de los más altos, claro que sí. Ok. Le pones un ladito ahí y tú vas a servir a mí de vigilante, que todos los reinos que están ahí los vas a sacar en el nombre de Jesús. Tú me vas a avisar enseguida ahí. Ahorita yo les he puesto clavos en todos, en todos. Los he puesto con clavos a todos, en todos, a todos ellos. ¿A cuáles? A todos. Todos los que están atormentando a esta mujer, todas las he puesto con todos clavos, con metales en la boca. ¿Tú? Todos, todos están clavados. Para no volver a atormentar a esta mujer. Ok, o sea, lo que se fueron. Sí, 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 sí. Lo que se fueron, puede entrar a esta mujer, no puede entrar a esta mujer. Pues digo, lo que están ahí, alto rango que están ahí. A los altos rango yo no entiendo. Son otros, yo entiendo, son otros. Son, son separados. Sí. Yo te conozco, ellos tienen los dedos. Sí, sí, sí. Ok, ok. Pero usted queda un momentico ahí. Yo voy a la orden a todos esos bandos que tal, para que se vayan enseguida en nombre de Jesús. Tú me avisas enseguida ahí. En que el nombre de Jesús, todos los bandos que están ahí dominando, las personas que están ahí, no se va a presentar ninguno aquí nada, sino que en el nombre de Jesús, todos, en que el nombre de Jesús con su reino, en el nombre de Jesús, los arranco y salen todos para adentro abismo, en el nombre de Jesús. Todos los bandos que están ahí. Fuera de ahí. Espérate, yo lo estoy traduciendo, porque ellos no entienden mucho el español. Pero... ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡Suscríbete al canal! 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 Todo se acabó Gracias por salvarme Todo se acabó así, amén 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 Dios mi rey de reyes Señoras Ay, ay, ay Tú le dino Jesucristo mi rey Ay, Jesucristo Solo tú, Jesucristo Amén, Él es el camino Es el camino, amén El único camino Y fácil camino, o sea Es el camino, la gente no sigue el camino De Jesucristo, Dios mío Ay, ay, Dios mío Gracias por su grito, mi rey Gracias, gracias No sé de cuánto lo agradezco Sí, hermana Sí, hermana Sí, hermana Por eso es que estos ministerios Apoyen al hermano Iván Apoyen a la hermana Rosa Apoyen a todos nosotros Apoyen a todos nosotros Porque necesitamos que todo continúe ya Porque falta mucha gente tan atada Mucha gente tan atada Mucha gente tan atada Todo se acabó, hija de Dios Todo se acabó En lucha Será lo más profundo del mar Todo se acabó, suplente, se acabó Peticiones a usted Peticiones a usted Peticiones a usted Peticiones a usted Todo se acabó, hija de Dios Mi invitación, hija de Dios Yo sé que te unes al grupo Que está ahí Únete a ese grupo Pégate fuertemente Aprende más sobre liberación Más el Señor Palabra Y haga un equipo Ahí grandemente De hecho Ya el equipo comenzó Ahí en Canadá Ok Eso te ayuda mucho Mantenerte a tu liberación Y te ayuda Y sirve Eres justi para el reino de Dios Ya Amén Gracias Iván Hicieron un trabajo ahí Hermana Rosa Trabaja Iván Lo que están ahí De nada hermano Roger Aquí estamos para servir al Señor Hasta la muerte Hasta la muerte hermano Roger Amén Hasta la muerte Yo aquí este ministerio Hasta la muerte Este ministerio me ha traído vida Paz Y a pesar de que se oponen El Señor va adelante Nosotros como poderosos gigantes Amén Amén Nada Nada Aquí hermanos Cada día vemos más Que Que esto es un ministerio de Dios Que es fuerte Que está cogiendo mucha fuerza Y que a eso vinimos hermano Roger A servir A servir A servir A servir Estamos para servir Para eso nos escogieron Sí Servir Para servir hermano Roger Ya tienen ustedes otra guerrera Yo sé que esta mujer Dios la va a usar grandemente En liberación esta mujer Amén Así es Así es La va a usar con poder Así es Un testimonio para su familia Un testimonio para su familia Que va a quedar tremendo Para su esposo Para todos Para toda su familia Porque sabe que hermano Roger Veía yo Ese demonio Era un demonio de idolatría Era porque hablaba en italiano Yo lo asocié con Roma No se sabe de los abuelos Que habrán hecho Para mí que los abuelos Porque ella hablaba en italiano Mi padre Mi padre Este Tenía muchos contactos Con unos haitianos 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 Por eso siento yo Que hablaba mucho 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 Este El francés Pero hablaba francés Como que Sentía yo que hablaba Como creol También Creol Bastante creol Para que la gente Vete lo que pasó ahora ¿Tú eras Consciente De lo que estaba pasando? Todo Estuve consciente En todo En todo En todo En todito 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 Pero yo no podía Controlar mi cuerpo Pero su papá Es salvadoreño Es salvadoreño Pero él Él Este Él hacía Muchas cosas Negras Pero con los Haitianos Aquí en Canadá En Montreal ¿Qué tienes tú que decir A la gente De tu experiencia Ahora que está pasando Cuenta a la gente Que uno piensa Que solo uno Tiene Uno O dos Malos espíritus Pero Me impacté Cuando Me salió Que tenía Más de mil Más mil Malos espíritus Y que Estoy impactada De que Que si Hay unos Que es difícil Que se vayan Y Y aunque uno No esté mirando Pero uno Siente La frustración Que no se quieren ir Y Uno Uno piensa Que no Que no Anda bien Y que uno Puede Pues Dejarlos ir Pero Yo no sabía Que tenía algo De Hasta la cuarta Más de la cuarta Generación Y Y Y lo importante De que es Andar con cuidado Porque El cargo De un pecado Es bien Bien grande Bien grande Y hay que tomar Conciencia Pero no No abre Las vueltas De algo Que uno No quiere Uno a veces Por ignorancia Le da Le da cabida A algo Tan Que uno No sabe Con qué Se está Metiendo En esta vida No es solamente De dar vida Tienes que saber Medir sus pasos Sí hermana Sí hermana Sí hermana Muy delicado Muy delicado Muy delicado Está en todas partes De todas partes De todas partes Y lo peor Es que lo están Esperando a uno Si uno No suerte a mí Que es lo Que es lo peor Y no lo quieren Dejar ir Tan fácilmente Lo tiene uno Como en las garas Y no lo quieren Dejar ir Es una negociación Porque ya están Aquí para uno Y no paren De orar Porque eso Es lo que le teme La oración Con toda fe Sí cuando uno Cuando usted ve Esto lo que pasa El significado De la obra Que hizo Jesús A lo que Jesucristo Vino O sea Hace total La gran diferencia O sea Y yo no Y yo no sabía Que Que Cuando uno Mira esa película Yo creo que Ha sido Una de las más 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 fuertes Filmadas Y que Esa vez Ni un cuarto Lo que sufrió Por nosotros Así hermana Así hermana Así Sufrió Y es increíble Como estas Estos espíritus Entienden El dolor De este hombre Y como que Ellos Vienen Con Con ese derecho ¿No? Porque Uno no está Consciente Del dolor Que le causamos Cada vez Que pecamos Aleluya Sí Él sufre En todo En todo Eso es Es nuevo Para mí Porque Yo dije Ah Es Todo La que es Una película Yo mire Como lo hicieron En bastante Computadora Y entonces Y entonces Yo dije Bueno Sí Él sufrió ¿Verdad? No es Él sufrió Pero Sentí Como estos Demonios Ellos fueron Testigos Del dolor De nuestro Señor Jesucristo Y Durante Aunque Ellos miraron El final Yo entendí Que estas personas Durante el trayecto Esto fue Una diversión Para ellos Pero Hasta que Él fue Crucificado A ellos Allí Quedaron Impactados Del cándulo Que tenía Sí Pero para ellos Fue divertido Mirarlo Sufrir Pero Había un punto De que Wow Este hombre Sí sufrió Al final Eso yo no Yo no lo sabía Qué tan Qué tan Sufrimiento Nuestro Señor Jesucristo Ha sufrido Y que Sigue sufriendo Así es Porque Él no los quiere ver Él no los quiere ver En la situación Donde yo estaba Pero uno Solito Se va a meter ahí Sí Y él sufre Porque él sabe Que una vez Que los agarran Es Muy difícil Salir de ahí Sí Muy difícil Hermana Muy difícil Hermana Usted Está recién Convertida Al cristianismo Seguro Entiendo Sí Pero yo creo que Con esta experiencia Hermana Usted tiene más fe Ahora Me ha nacido Me ha nacido Más fe Hasta que mucho Pastor Mucha gente Hermana Cristiana Yo digo que sí Porque Desde el momento Desde el momento Que Iván Convolcó A toda La asamblea Celestial De los arcángeles Con las espadas Yo sentí Como un temblor Que entró Ese fue el primer paso Que dije Algo va a pasar aquí Algo va a pasar aquí Pero no pasa Yo sentía que no pasaba nada Porque La oración se bajaba Pero cuando aumentaba Yo sentía más Como temblación Entonces cuando estas cosas Estén pasando La oración es muy importante Muy importante Sí porque El hermano Roger No había llegado En ese momento Cuando decía No oren No oren No oren Callen No oren Y nosotros Es que no El demonio No O sea si era un demonio Si era un demonio Hermano Roger De mucho alto rango Ya Porque me dijo Que yo no estaba preparado Me dijo que yo no estaba preparado Para echarlo afuera Yo me sentía Que usted me había despertado Pero que usted No tenía Esa vibración De empujarse Y que cada vez Que él llamaba Y uno sentía Y O sea Era irresistible Para mí sentir Temor Por él Era difícil Y fue Pero Pero a lo que se A lo que se habla Hermano Roger Es como siempre Se está ministrando El libro Que usted siempre Siempre toca este tema Del orden De que cuando uno Está ministrando Es uno nomás Sí Entonces lo que pasaba Aquí era que Todos estaban Orando al mismo tiempo Entonces Ahí pasa Que uno no se puede Como concentrar No puede uno Dirigir bien Y Es lo que ella dice Que no podía empujar Porque yo tenía Muchos que estaban Atrás mío Alzando la voz Igual que yo O más que yo Entonces Lo que tenemos Que aprender es Que cuando se está Administrando Los otros Oran En voz baja Y apoyan Al que está Administrando Liberación Porque eso Es lo que pasa A veces O sea Se aprende Yo ya tengo Muy claro eso Lo aprende De usted Que cuando uno Está ministrando Los demás Callan Silencio Enmodece Total Solamente Orar Y que el señor Vaya Respaldando Al siervo Que está Administrando Liberación En ese caso Fue usted Pero Eso es una cosa Que se tiene que Hablar en el orden Solo uno Ministra Y los otros Apoyan en oración Porque Eso es lo que yo Sentía Yo decía Señor No puedo Hacer nada Por eso Yo le marcaba Yo le marcaba Señor No puedo No puedo No puedo Decirle a mis hermanos Que Que no oren Necesito que el hermano Roger tome control Porque no O sea Pasó lo que pasó Con la hija De la cubana Que cuando yo lo llamé Era porque se me estaba Saliendo de las manos En ese momento Eso porque no los podía Controlar Yo no les podía decir No la cojan Quite la mano de ahí Calle de la boca Que aquí el que está Ministrando yo No podía decirle eso En ese momento Yo por eso Estaba usted marcándole Marcándole hasta que Y le ministró Entonces es una parte De la liberación Que hay que tener Muy en cuenta Y es el orden Porque usted siempre habla Que la palabra Lo dicen que Dios Nuestro Dios Es un Dios de orden Y el orden Siempre tiene que regir Claro A veces Se sale De contexto Eso Pero es algo Que se tiene que Aprender Porque mire Que cuando callamos Usted comenzó A administrar La cosa Comenzó a coger Poder El señor Comenzó a coger Más autoridad Más poder Y los demonios Comenzaron a ir suave Tranquilo Porque al principio Usted vio Que no se sujetaban Los diez Veinte O media hora Cuando usted arrancó No se sujetaban Y ya después Al rato Que todo el mundo Enmudeció Fue que vino El control Ya Tu 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 Ella dice Si los demonios Les gustan que oren Que ella decía El demonio decía No oren No oren Callen Callense No oren Pero mire Cuando ella dice Que cuando yo Clamé Por los Por los Por los Los arcángeles Ella sintió Que algo Se sacudió O sea que Si es Si es Sabemos Que ahí Tenemos que Creer más De que cuando Uno clama A los ángeles Al señor Que los mande Los mande Miren Como ella Sintió Ella dice Que bien Ah si Claro Si si Hay una Esperanza Todo bien Todo Hicieron un trabajo Bien Ustedes Todo un trabajo Bien Ahí Como 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 ¿Cuántas personas Ahora hay Ahí? ¿Cuántas personas Ahí? Ya vemos Tres Cuatro Sabemos Seis Oh que bien Que bien Que bien Que bien Que bien Que bien Está mi mamá Está la hermana Margarita Está yo Que bien Está la hermana Muy bien Muy bien Me gustó Porque ahí Aprendieron más Cosas Ahí ya Mucho 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 Entrenamiento Mucho Entrenamiento Que es clave Es que lo que yo Busca Entrenamiento Para que ustedes Sigan haciendo Ya Hagan 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 Yo soy Precio Respalda Ya Eso es Clave Amén Amén Para mí Un entrenamiento Claro Y cada día Aprendo más Esa es la clave Del orden Orden El Señor Es una cosa La autoridad La autoridad Es clave Una autoridad Y el orden Hoy aprendí eso Orden Orden Porque como hablamos De pronto con el hermano Enrique De que es similar Cuando estamos en un juicio En el El juez Es Jehová De los ejércitos Y el El acusado Y el acusador Es como en un juicio Y los demonios Ven El El trono de Jehová Están viendo a Jehová Porque eso es como un juicio Sí Sí También Sí 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 Hermana Y bueno Tiene muchas cosas que contar Lo que pasó aquí Ahora Mucho 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 Como le repito Yo pensaba que era Era una, dos, tres cosas Que me ataban Pero Eran miles Y miles Miles Porque Vienen de atrás 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 Y ellos Es el trabajo de ellos Ellos quieren Ellos necesitan Les gusta la tormenta Porque Siempre se van a recordar Del dolor De nuestro Señor Jesucristo Y es el trabajo de ellos Por lo menos que el Señor Lo hizo Así que el trabajo de ellos Ellos vienen a robar Mata Destruirse El trabajo de ellos Esa es función Ya Esa es función Es el trabajo de ellos Bueno Tu hija está en que Tu hija está en que Línea Está en que Línea Hija libre Sí Mucho No a este esposo Que estaban de este reino Ustedes se fueron Este esposo Tiene que saber La verdad Para el trance Para el trance El libro No hay problemas ahí Sabiduría Tú manejas esa parte Con tu esposo Mucha sabiduría Yo Tengo que Yo tengo que Hacer una Porque Podía presenciar Algo bien grande Pero No sabía que era Algo de tan Gran magnitud Grande Si hermana Hermana Yo Todo Yo Todo Estoy grabando Ok Ok Lo grabo Ya Yo puedo Colocarte en internet Youtube Si 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 por favor Porque Yo quiero que las personas Sepan el dolor De que nuestro señor Pasa Y nosotros Causamos eso Pero hay veces Que aunque uno Trate de ser el bien Viene ya de De generación en generación Y eso es lo que Muchas personas Lo entienden Y Yo he sido una de las personas Que He ido Creo Creo No creo Creo No creo Creo No creo Pero esta vez Esta vez Voy Yo pase por esto Amén Hoy nos encontramos A abril 7 Del 2016 Aquí tenemos Las 10 y 40 De la noche Que en Seattle Washington Hermana está en Canadá ¿Qué horas allá? 1 y 45 Ya de la mañana Ya 1 y 40 De la mañana Ya El día Viernes No hay noción Del tiempo No está consciente Del tiempo Así es el señor Para el señor No hay límite De tiempo No hay límite De tiempo Cuando le estamos sirviendo No hay límite No hay límite Ni cuando lo estamos alabando Hay un límite Ni una hora Ni un tiempo Ni 20 minutos De alabanza Nada Para él no existe el tiempo Entre más lo alabemos Y más lo lo explicamos Bueno Yo lo dejo a ustedes A que les alcance Ustedes Hagan sus cosas Que el señor Me lo bendiga Y seguimos ahí Amén Gloria a Cristo Gloria a Cristo Ya tienen otra carrera Más en el grupo Son 6 Ahí está Falta mi hermano Eso sí Eso firme Falta mi hermano Que está trabajando Saludos del trabajo De hecho para acá No es motivo A la casa Margarita En victoria En victoria Así es Dios le bendiga Hermano Y de guardia Ok bueno Bendiciones entonces Pues Bendiciones Gloria a Cristo Gracias Gloria a Cristo Toda la gloria Y la honra Para el señor Hermano Amén Todo va a él Todo va a él Bye Amén hermano Roger Que Dios lo bendiga Que descanse Amén Igualmente Descanse hermano